¡Noooooo! Cuánto tiempo, chicos ¿Por qué tanto tiempo? Una semana sin subir vídeo ¿Esto qué es, Juan? ¿Esto qué es, Emilio? ¿Ah? ¿Ah? Acabamos de llegar a España Y lo que voy a hacer Es hacerle una broma A mi hermano Le voy a cambiar el champú Ahora mismo está durmiendo Le voy a cambiar el champú de color naranja Ok Entonces, voy a llamar ahora mismo A mi mejor amigo Y... voy a llamarlo porque... A ver si viene Bisley Ey, Ruben Hombre, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues nada, mira, aquí Eh, ya estoy en España ¿Ah? Que ya he visto en Insta que estáis por aquí Vale, pues... Eh... vente, vente para mi casa Vale, vale Vale, vamos a hacerle una broma a mi hermano Y te necesito Vale, pues ahora en cuanto pueda voy para allá ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? Pero voy a llevar un 20 minutos o así tarde Ok, te espero aquí ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué pasa? Dios, ¿cuánto tiempo? ¡Shh! Que mi hermano está durmiendo, tío Vale ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? Habéis crecido y todo ¿Cómo vamos? ¡Ven! Rubén Rubén Sí ¿Quieres algo de beber? Nada, un vaso de agua ¿Un vaso de agua? Sí Ok ¿Un vaso de agua? ¿Agua en mi casa? ¿Qué tal? Amoniado allá ¡No! ¿Qué mal huele? ¡Oh, Dios mío! Sí Vale Vale Adiós 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 ¡Ah! ¿Qué es esto? No, tío, para ya Yo Hace tiempo que no nos... Empezamos pronto, ¿no? Sí, sí Hace tiempo Empezamos pronto, ¿no? Ok, tío Lo siento No, no, no No pasa nada, ya está Yo, Rubén Rubén Vamos a hacerle la broma ya, mi hermano Coge Venga, va Ok Va, hombre, va Lo siento por lo del agua, eh Vale, no Vale, no te preocupes No pasa nada no, no vamos al agua, áhhh ¡Ah! El jamón de mi hermano es... ¿Cuál es? Ah, que usáis diferentes encima Sí, hombre A ver... Vamos a levantar a mi hermano que sigue durmiendo ¡Chaval! ¿Qué pasa? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo vas? Bien Pues venga, prepárate que nos vamos a comer fuera Anda, no seas... ¡Que acabas de llegar, tío! ¡Que acabas de llegar, tío! ¡Tío! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué haces! Yo, dale like, suscríbanse y nos vemos mañana o en el próximo vídeo Bye, guys ¡Peace! 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 ¡Peace!